Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Vampit Como pueden ver estoy aquí arriba, básicamente estoy en un escondite que más adelante les voy a mostrar En este momento no lo voy a mostrar porque tiene una historia importante por así decirlo dentro del juego Que es básicamente la casa de los Reed, o sea esa es la casa de nuestro personaje Así que vámonos directamente al club de Ascalon Voy a ver si como matarte Vale, a ti hay que matarte así Vamos a sacar un poquito de sangre porque esto se va a poner muy complicado, vale Bien Por aquí es donde venimos gente Por ese... Por ese punto de aquí Nosotros vamos al club de Ascalon por este lado No he entrado por si alguien se lo pregunta porque precisamente quiero que lo vean conmigo Venga Fuera Fuera Bien Hacia allá, luego se los enseño Pero por ahora vamos al club de Ascalon, vale Tenemos a este personaje que ya lo conocimos Nos falta conocer al charlor Ashbury que es la hija de... De esta muchacha, como se llama, de la... Ay dios, se me va el nombre De Lady Ashbury Vamos al... Escalon, vale 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 Vamos entrando Algo no me gusta Vampiro No me gusta No me gusta Tienen un cabello ¿Lol? Tienen todo descuartizado la gente aquí En serio quisieron... Estoy seguro que el club de Ascalon tiene el dinero para reemplazar el vestido. ¡Ah no! ¡Mentira! Vale, a ver. La elite. Los vampiros. A ver con un pequeño neonato. Mis buenos amigos, si puedo tener vuestra atención. Vea a nuestro visitante, el buen Dr. Reed. Nuevo nacido de la sangre tan pura y fuerte, que incluso mi amigo Fergal Bansher no era un match para él. ¡Hier hier hier! ¡Hier hier! ¡Hier hier! ¡Vamos, joven Econ! ¡Por que tenemos mucho que discutir! ¡Bienvenido al club de Ascalon, Dr. Reed! Soy el señor Redgrave, el señor de Bristol y el presidente de esta asociación exclusiva. Señor Redgrave. ¡Bienvenido! 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 ¿Bienvenido? La crisis está escalando. Nuestros enemigos, la Guardia de Priwen, han incluso lanzado una lucha abierta. La única manera para calmar las cosas es para dar un fin a la epidemia. ¿Quieres que me encuentre posibles fuentes de la enfermedad en el océano? ¿Es eso? Ah, bien, como todos los niños de nuevo. Vamos a tener tiempo para hablar sobre todo esto, Dr. Reed. Pero primero, me gustaría que te conocí mejor. Torg? ¿Es eso la única razón que me preguntó? Bueno, no. También quería conocer el intrigante Ekon, que ha hecho una poderosa hermosa. No, no. No, no. No te preocupes, Dr. Reed. Todos los errores. Pero, por lo que sea, eres definitivamente Ascalon material. ¿Qué significa? Me gustaría que seas miembro del club de Ascalon, y servíme como así. Me acuerdo con un club. Esto es buena noticia. Buena noticia en estos tiempos cruciales. Vamos a informar la Asamblea formalmente, y proseguimos con tu iniciativa. ¿Mi iniciativa? No, no. No, no. No hay nada fancy ni peligroso. No hay nada. Es solo que nosotros, los miembros de Ascalon, creemos que la tradición y la costumbre son la parte de este país. Hmm. Ok, ¿y ahora qué van a hacer? No. 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 No, no. Bueno, al menos no es una brujería como matar a alguien o algo así. ¿Qué? Vale, dice que hablemos con mi amigo. Y tus descubrimientos fueron bastante alarmantes. Ok. Sí, estoy convencido de que la invasión reciente de los frenzidos en Londres está directamente relacionada con la epidemia. Esto no es la flua española, sino algo más. Me gustaría escuchar más de tus descubrimientos, Dr. Reed, pero para ahora, mi principal preocupación es la seguridad de los habitantes de Londres, tanto mortal y inmortal. ¿Qué significa? Alarmed por la epidemia, el guard de Priwen ha comenzado una guerra contra los vampiros británicos. Para evitar la situación, tenemos que erradicar los Skulls. Me ha conocido a la tranquilidad y inteligente Skulls. Para exterminar ellos significa que no somos mejor que los vampiros de los vampiros. Skulls son criatólicos, malditos, que da todo Econ un nombre mal. Entonces, ¿qué quieres que haga? Quiero que investigue la ciudad. Quiero decirlo. Tengo razón por miedo que hay casos de contagio en esta parte de la ciudad. La prioridad absoluta es encontrarlos y limpiarlos. ¿Y cómo quieres que me siga? Por todas las cosas necesarias, Dr. Reed. Ahora eres un miembro del club de Ascalon, y tienes carte blanche. Interrogate a los locales, seguid todos los leads que encuentras, y obtener resultados. ¿Vale? ¿Has escuchado los rumores de algún vampiro rompido se revelando y cantando canciones obscuras alrededor de la ciudad? ¿Qué es esta nueva malvulencia? Los Skulls han sido encontrados en todo lugar en Londres. ¡Estamos perdiendo esta lucha! Buenas tardes, Dr. Reed. ¿Cómo se siente ser el centro de la mañana? Figuradamente. Es bastante incómodo. Como un doctor, estoy más acostumbrado a ser el observador que el sujeto observado. No seas alargada. El club de Ascalon tiene una propiedad y probada para elegir sus iniciatores. ¿Puedo preguntarle quién eres, señor? ¿Por qué estaría interesado? Bueno, como parecías ser el único hombre en la sala con un corazón llorado, tú también tienes un poco de atención. Ah. Los sentimientos de vampiro nunca me fascinan. Me dañen. Los sentimientos de mentes. Los sentimientos de la ciudad. Soy Aloysius Dawson, por ejemplo. Señor Dawson? De Dawson y Dawson. El hombre más lejos en Inglaterra. Es un placer conocer a una figura sól de Londres. Una figura sól de Londres, para ser preciso. ¿Tú está enfermado, señor Dawson? Soy un doctor, ¿sabe? Mi caso se está tan lenta de la medicina tradicional. Yo he gastado fortunas en los médicos más competentes en el mundo para llegar a esa conclusión de diagnóstica. Me desculpe de escuchar eso, señor. ¿Puedo suponer que estás aquí en busca de alguna forma de inmortalidad? No, no. Estoy aquí para implementar mi plan para salvar la ciudad que yo was born en. Para castar el maldito malo que nos lleva todos a nuestra knees. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall. To isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. I think Lord Redgrave just suggested I was fired by an ancient vampire. I think Lord Redgrave is the first step. Good evening, miss. Oh my God, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbery. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young econs. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Charlotte Ashbery, la hija de Lady Ashbery, básicamente es una muchacha que vive bien, educada, habla muy bien de su mamá, aunque tiene algún pequeño resentimiento porque su mamá no la quiere convertir en vampiro. En el siglo en el que viven chicos ellos, o más bien las mujeres, no se tomaban en cuenta. Más en Inglaterra, que es un país donde se habla mucho de caballeros y la bla 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 y modales, etc. Las mujeres no son muy bien tomadas, ¿vale? Obviamente en la actualidad ya se toma un poco más en cuenta, pero aún así sigue siendo un país machista. Así que, pues básicamente, Charlotte también nos ha pedido que encontremos a su amiga, que por ahí debe andar perdida. Así que la vamos a ir a buscar, pero primero vamos a terminar de hablar con todos los demás personajes, ¿vale? Vamos. Vale, Carl Roser, como pueden ver, chicos, es un vendedor. Básicamente nos habla de que él trabaja de noche porque tiene un no sé qué, gourmet, bla bla bla, algo así. De que es mejor vender de noche, también vende de día, pero a mí le gusta vender más de noche. Además, básicamente le gusta la comida, nos ha hablado un poquito de comida, nos ha pedido que encontremos un lugar, y si encontramos un lugar donde podamos comer bien, pues que eso lo recordemos. Así que vamos con el siguiente, que debe estar aquí enfrente. ¿De qué haces eso? ¿Tú? Bien, Carl Carrick. ¿Puedo tener tu atención por favor? Vamos, Johnny. ¿No se conoce tu amigo más viejo? Clarence. Clarence Crossley. ¿Cómo estás? ¡Me Dios mío! Así que también sobreviste la guerra. Veo desculpa que no te evidenciaba al principio. En principio, yo creo que casi no te conoce tampoco. La guerra le hace a la luna en la gente, escuché. En mi caso era verdad, porque he visto el horror que está debajo. No sabemos cuál es su misión, pero pues ahí está agregado. Vamos a ver si encontramos otra persona. A este Kimuna Tagao lo salvamos de un Econ bastante poderoso. Nos costó bastante trabajo, no lo vieron, pero por ahí creo que lo tengo grabado. A ver si logro ponérselo mientras. Escuchan estas líneas y vamos a ver su historia, a ver qué nos cuentan. Vale, Kimuna Tagao básicamente es un personaje que salvamos. Y nos habla un poquito de astronomía, que por eso fue que lo llevó el vampiro este a derrarlo. Nos habla de su familia, que la ha dejado y que va a cambiar y que quiere ayudar a acabar con todas estas especies de ladrones. No sabe que somos vampiros, así que no pasa nada. Vale. Hola. Hola. Hola, Venus. Jonathan, ¿estás aún arriba? ¿No puedes simplemente knockar a la gente? Estoy seguro que podrías darme un par de minutos. Por supuesto que podrías darme, Jonathan. Es un placer verlo de nuevo, Venus. Así que regresas de la guerra en One Piece, también. Gracias por Dios. Mi Clarence está de vuelta también. ¿Cómo está el viejo rascal? Probablemente fuera, chasing los gatos y chimeras. Porque, Clarence ha cambiado mucho desde que regresa de la guerra. Vamos a donde está la familia de Reed. Básicamente es este de aquí. Es un mayordomo. Básicamente el mayordomo Everick Kork ha trabajado para la familia de los Reed mucho tiempo. No sé por qué su papá de Reed se fue. Y básicamente, pues, aquí es donde está todo el detalle. Él ha cuidado a su mamá y, pues, más que eso. Una persona que ha estado ahí para su familia. Así que vamos a hablar con la mamá, a ver si la mamá sabe algo. Madre está arriba, creo. Vamos a ver qué dice su mamá. Hola, ¿qué dice su mamá? Jonathan, ¿estás de vuelta? Bien. Ok, básicamente la mamá, después de la mesmeralización que le hizo la hermana, después de tanto preguntarle a él y todo lo que le ha pasado, pues ya quedó un poquito chiflada. Básicamente eso, ¿vale? De ahí en fuera nada más. Me amo. Creo que es lo que me falta. Vale, pues la señorita Bilu parece ser que también es un vampiro. Aquí la pongo porque no tiene más información. Supongo que va a tener algunos mensajes más ocultos. Pero bueno, ya los vamos a encontrar más adelante por ahora, ¿no? Hasta aquí todos los de WSN, chicos. Espero les haya gustado el capítulo. Un poco largo y muy tenioso en cuanto a que hay que hacer muchas cositas. Hablar mucho, mucho a la gente. Y ya en el siguiente capítulo vamos a hablar con los que estén aquí para que nos orienten hacia donde tenemos que movernos. Para que encontremos, pues, hacia donde tenemos que movernos, ¿vale? Así que vámonos para acá. Vamos a dejar aquí, al lado de este amiguito. Y a ver cómo nos va. Espero les haya gustado el capítulo, chicos. Soy Bime de Speed. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!